Nuevamente en San Bernardo, feliz de estar acá, otra temporada más, que seguramente va a ser muy exitosa, como las obras que siempre hacemos. No, modestia aparte. No, bien, contento, ya arrancamos el día 8 acá en el Luz y Fuerza, en Teatro Que Amo. Y bueno, pues seguimos, Mar de Ajó, vamos a estar en el Ocean, te voy a ir a visitar a vos a la radio, si me invitás. Así que, nada, contento, con Cláudy Florimonte, Irving de La Voz Argentina, bailarines que no saben lo que son, y bueno, efectos especiales, tienen que verlo. Ya hicimos en Buenos Aires, ahora salimos a la costa, pero ya hicimos en Buenos Aires con Gladys, así que nos llevamos bien. Teatro, nunca hicimos tele juntos, teatro sí. Al principio se repasa la actualidad, después la hacemos, a mí me conoce como el fan de Wanda, así que le hacemos un homenaje a ella también. Gladys está con sus personajes, hace Azulma, hace varios más, hacemos unos sketches muy divertidos. Y después, bueno, momento musical con Irving, que le va muy bien, así que feliz. ¿Y cuándo se viene el Mariano apolinado, digamos, no? Como un polino bien picante. ¿Vos decís? Pero bueno, sí, bastante picante igualmente en el show, eh. Vos te digo, tienen que venir a verlo, está bueno. Y al final, gracias. Y la gente, el cariño, me muero. Y me emociona. Así que nada, todo bien. Irving, nada, va a cantar los temas del momento, de la actualidad. Sacó canciones nuevas, están en Spotify. Creo que está en pareja, me contaron. Así que no sé. Irving está como siempre brillando porque es muy talentoso, así que nada mejor. Siempre estoy contento mostrando esa sonrisa que me salió carísima y ahora que estoy estudiando. Un Mercedes Benz tengo acá, eh, te digo. No, nada, yo bien contento. No estoy en pareja porque siempre tengo un huesito. ¿Vos estás soltero? Yo estoy ya casado. Ah, qué lástima, si no te pedía el teléfono, che.